bienvenidos al developer update de enero en axie infinity el post es bastante extenso como pueden ver en pantalla y mi labor va a ser resumirlo de la mejor forma no estarlo leyendo punto por punto así que para este vídeo y para darles un resumen de lo que se trata el developer update vamos a comenzar hablando de lo que es la temporada actual después vamos a hablar del builder program de algunos juegos que ya se puede empezar a participar como beta tester y algunos que están muy prontos al lanzamiento de es por y de comunidad anuncios regionales que se van a hacer para lo que regiones de latinoamérica japón y filipinas y vamos a cerrar con algunos anuncios a la red de running network que la verdad están bastante interesantes spoiler alert todavía no se anuncian juegos que no son dentro de la ip de axie infinity pero al parecer ya se está trabajando con estudios grandes para prontamente ser lanzados dentro de la running network estos juegos cabe aclarar que no son parte del builder program sino que son están aparte son juegos totalmente aparte de lo que es el builder program en sí no son juegos indie sino que serían juegos triple a dentro de lo que es la red de running network vámonos de cabeza lo que es el post están los puntos clave como mencioné no se los voy a leer punto por punto porque porque quiero que entiendan el post primero y dos no latearlos leyendo lo que es esto porque sabemos sé que lo pueden leer ustedes mismos sino que quiero irlo explicando y básicamente en el developer update lo que hacen es resumir todo lo que se ha lanzado mencionando también algunos anuncios a futuro lo primero que hablan es de lo que es el surf un asia que es básicamente el lord que se está dando a todo el ecosistema de axi origin yendo más para abajo vamos ya a lo que es el update de lo que es el xico y poder hacer ofertas también al futuro que también va a ser lanzado saben que se lanzaron lo que son los accesorios y hay algunas partes que todavía el axi corte no se ha lanzado como lo que es las los upgrade y deberían entrar ya para lo que es la temporada 3 de axi infinit más adelante empiezan a hablar de lo que es la temporada actual con las nuevas mecánicas y ya en varios vídeos hablado de ellos los que están activos en la escena saben que el juego ha cambiado rotundamente para lo que es esta temporada y lo que es el cambio de laderas que la verdad ha sido bastante positivo en cómo se ha separado lo que es actualmente la temporada de x infinity chocaron con lo que es la demora para poder crear runas que creo que va a cambiar a futuro dudo que se mantenga de 7 días por la eternidad pero en sí el cambio a la era ha sido bastante positivo lo que creo que también tiene que cambiar es que se puede entregar el aquí ese más rápido para poder reinvertir lo que la gente se motiva en el marketplace mencionamos que el dado uno se ha visto tan atractivo pero la verdad que algunos cambios han sido sí o sí bastante positivos para lo que el ecosistema global de axi infinity como la implementación de nuevas mecánicas y más abajo ya vamos a ir el resto de los juegos que yo creo que van a ir aumentando el dado en total dentro de la red de running network pero no propiamente el dado dentro de axi origin aunque eso la verdad no está tan mal ya cuando salga el juego en la play store incluso le puede decir a varios amigos que lo descargue fácilmente creo que el dado va a aumentar radicalmente y vamos a mencionarlo un poco más abajo que se habla de lo que es esto hablan de los concursos y la verdad que aquí no voy a detener mucho porque la mayoría ha participado en sí los concursos para lo que es el leaderboard propiamente tal está hecha para la gente que más va llena dentro del marketplace no lo estoy diciendo como crítica que claro creo que está bien tiene que haber un atractivo para la gente que más vayan más vallen en ese aspecto y que queme en axi etcétera pero han sido bastante repetitivos en cuanto a lo que han entregado lo que hay que hacer y en cuanto a cómo funciona lo que es el evento no lo estoy diciendo como crítica bueno sí perdón lo estoy diciendo un poco como crítica creo que la recompensa es también sí que hayan diferentes stickers etcétera lamentablemente muchos están en contra de estar quemando nfts para estar obteniendo algo que no es nft y que como que contradice un poquito lo que es el ownership dentro de lo que es web 3 pero de todas formas se está entendiendo el por qué hacen lo que es este estos eventos y quizás las reward cambian a lo que es futuro me gustaría quizá de repente hay un incentivo que se entregara me acuerdo que entregaron para algunos concursos axi origin y que caiga cambiando el leaderboard porque ahí claro hay un incentivo gigante para quemar axi chicos para tener un axi místico o una tierra o etcétera hablan de futuros eventos básicamente y es muy probable que vayan cambiando y vayan variando como mencionamos ahora también de lo que es el error de lo que son las cajas de runas charm y cerrada al final de la temporada que ha sido bastante positivo yo la verdad pensé que afectar de forma más negativa lo que es el marketplace pero la verdad ha sido bastante positivo y para que haya un dado más grande si o si el juego tiene que ser bastante más atractivo para el público más 100% free to play lo vamos a decir así porque a fin de cuentas no puede ser que es de la temporada 1 todos sabemos que lo que pasó es que necesita tremenda billetera para estar participando durante la temporada la verdad que no se puede jugar con equipo más o menos si uno tiene más o menos claro el meta y estudiado vaya a quedar dentro del 2000 fácilmente por la cantidad de gente que hay jugando y la verdad por lo fácil que está haciendo obtener lo que son las runas de los charm porque si no cometiste el error abriste ya una en la era la épica y abriste ya dos raras o sea si tiene un equipo de bling tiene un pangolín y doble blit un equipo bastante bueno si quisiste un equipo de aguas tiene un calcio en armor y las dos runas de pescado en mi caso yo estoy con una runa de bestia con un con una de elite con un herty warrior y con una en calcio en armor y la verdad que el equipo se ha mantenido entre el top 500 al 1500 así que para un equipo que no es para nada ultra meta creo que está bastante bien y ha estado variando no me voy a meter probablemente más arriba con el equipo que tengo pero ha funcionado bastante bien y acá vamos a lo que mencionábamos que era el lanzamiento futuro en lo que es la play store en diciembre se anunció que ya pasó lo que es el primer review de la play store la primera fase las primeras pruebas y al parecer no hay ningún inconveniente para hacer lanzado futuro y mencionan que van a comenzar las pruebas en lo que es la play store de malasia ofreciendo alguna una versión limitada de lo que es origin a lo que es option por así decirlo para continuar lo que es testing y seguir mejorando lo que el juego lo que es esta versión limitada para ya después de ser lanzado lo que es la play store y esperemos que esto traiga a futuro bastante gente más abajo empiezan a hablar de axi homeland algunos han tenido la posibilidad de jugarlo otros han visto los vídeos que muestran el canal o de otro streamer mencionan que se acaba de terminar lo que es la temporada 0 acá voy a detener poco la verdad porque creo que es algo que le interesa más a lo que es los usuarios de tierra obviamente y en sí se puede resumir rápido terminó la temporada 0 van a entregar lo que es la recompensa de esta temporada termina el 31 de enero para que lo tengan claro y el alfa la temporada 1 comienza el 15 de febrero el 2023 we will chuck the world lo siento tenía que decirlo porque dicen we will chuck the world surprises de hecho hubo una pequeña talla que dijeron que hoy día este año el 2002 habían chuck the world pero lamentablemente la dirección contraria lo dijo sanco en el mismo disco y este año la verdad creo que va a ser bastante positivo por la cantidad de proyectos que están entrando a la ron y network incluso ron ha subido bastante porque este token está bastante valorizado y se ha mantenido arriba y subiendo esto no es consejo financiero ahí cada uno haga su análisis y no por algo que diga un youtuber vayan vueltos locos a comprar token eso tiene que hacer un análisis ustedes mismos hablan de axi ray light que para los que no lo conocen es un juego de las tierras también no dice no esto por axi infinity pero es para los usuarios de tierra menciona los archivismen que van a nuevos cambios va a haber un gameplay ahora también para los lo que no son land owner a futuro así que prepárense todos los que quieren estar jugando lo que este juego y ahora nos vamos al punto más interesante que es el builder program el builder program son juegos indies que están siendo desarrollados dentro de la ip de axi infinity eso es muy importante no es que vaya a salir un smash pros ultimate a la running network que no tenga que ver con axi que sea literalmente parecido a smash no estos tienen que ver con la vi con lo que es la ip de axi infinity hay juegos que no tienen que ver con la ip de axi infinity que vienen de otro lado y que van a ser anunciados a futuro esperan anunciarnos al final de lo que es el q1 así que nos quedan como dos meses más o menos para ello y estos juegos van a entrar a la running network pero no van a tener que ver con lo que es la ip de axi así que estén atentos con ello ahora vamos a ir los que tienen que ver con la ip de axi y hay muchos que están súper pronto a ser lanzados tienen todos una mecánica de slp muy similar a lo que vieron en axi doll donde para estar participando en ranked tienes que inscribirte con ese lp pero también hay un modo casual que puedes jugar varias veces al día sin ningún inconveniente claramente el modo casual no tiene premios y el modo ranked si tiene premios dependiendo de la cantidad de gente que gaste este slp para inscribirse es un modo que funciona bastante bien incluso lo sugirieron para traer de vuelta de dos con inscripción a lo que se le debe de esta forma yo creo que le iría bastante bien que es barato porque harta gente se motiva ya vimos lo que pasó en axi doll se juntaron cerca de 9 millones de slp y la verdad que la verdad que anduvo de 10 siendo que ni siquiera fue el lanzamiento oficial el primer juego es a cross lunacia es un estilo de rpg 2d por así decirlo no te tienen que ir avanzando en un pixel de aventura básicamente inter de dunjon que ya tiene lo que es un alfa test y inter de dunjon es un rpg de axi infinity es bastante lindo lo que es el juego así que los invito a estar tratando de ser alfa tester y obviamente aplicar para ello axi quest es un juego bastante interesante que es una mezcla por así decirlo entre crunchy roll y un poquito axi me recuerda a otro juego en este que también iba a salir y se puede jugar en tres jugadores también hay un año en una mezcla entre pp también se puede aplicar para lo que es el club set alfa para que lo prueben tactic cards que es un juego de cartas propiamente trae dentro de de x infinity pero un poco como un tft te hace que mezcla varias cosas dentro de ello si quieren probarlo pueden ver los vídeos sin ningún problema cuando les dejemos el link de lo que es el post y me parece que también se puede empezar a probar ya pronto lo que es el juego todavía no está abierto lo que es el beta testing axi infinity war si es que no me equivoco es un estilo de shooter smash bros ultimate si le ponemos gameplay de hecho a no perdón axi infinity war si es un estilo de shooter smash bros ultimate en donde van disparando en un juego de plataforma incluso semi similar a a minios si lo quieren ver ahí y ya se puede jugar con slp ya abierto ya abierto bastante rato está pronto a tener un alfa release como lo que fue axi doll así que pueden ir a probarlo sin ningún inconveniente y estar atento a lo que es el alfa release el juego la verdad que se ve bastante entretenido y bastante rápido hay otros programas del builder que también lo mencionan en lo que es el post de twitter pero todavía no están tan prontos al lanzamiento como ellos no se menciona axi doll arriba porque axi doll ya está en la fase alfa y ya pasó esa fase y tenemos que esperar simplemente lo que es la temporada 1 a ser lanzada y esto debería venir pronto no lo sabemos no sabemos si no un mes dos meses tres meses cuatro meses no tenemos idea pero sabemos que es pronto mencionan también update van a venir a lo que es la aplicación de axi infinity recuerden que se vienen pronto lo que son las ofertas mencionaron si es que no me equivoco que van a estar la primera semana de febrero estas dos primeras semanas viene lo que son las ofertas al marketplace y lo considero bastante interesante esto creo que va a ser bastante positivo y va bastante va a ser bastante positivo no disculpe que me ha quedado trabajo y vamos a ver mucho más lo que es el marketplace hay axi que están carísimos hay gente que quiere ofertar por ello un valor más bajo y sin duda va a mover bastante más ello y es por como mencionamos hay un calendario gigante se sigue moviendo hay torneos por todos lados incluso ahora si vamos un poquito más abajo hay un partner en conjunto con lo que es cloud knight hay otro partner en conjunto con lo que era method guild que la misma y el de method de world of warcraft y la verdad que ha resultado bastante bien hay también un partner con lo que es esport for everyone y han hecho torneos semanales hay harta gente que ha estado haciendo torneos de axi infinity la verdad que la escena competitiva se sigue moviendo bastante dentro de lo que es este partner chip ayer hubo un problema con mango que lo que no sé si quedó enojado porque de hecho ahí decía cero que quizás quedó enojado porque lo repartieron en lo que fue el invitational no tengo la menor idea pero está bastante disgustado por jugar x infinity al final se terminó cancelando y esto creo que fue positivo hay muchas veces que a mí me ocurría ver en web 2 que por ejemplo por dar a un ejemplo muy burdo que no es así simplemente lo estoy dando como ejemplo heroes of the storm o cualquier empresa le pagaba un streamer para jugarlo y ese streamer jugada y al final le tiraba mierda lo que es el juego hablaba pestes de él y la verdad que se ve súper mal para lo que es la comunidad y eso precisamente estaba pasando con mango menos mal lo cancelaron y espero que se corrija porque también habla mal de lo que es la empresa de cloud night por contratar un darle la labor básicamente un streamer que en vez de dar un feedback más neutro simplemente hacerlo lo sea muy disgustado y tirándole mierda al juego que básicamente está haciendo lo que es el partner así que prefiero que la verdad se hagan otro tipo de ideas con la creación de contenido en ese aspecto y qué bueno que se toma inmediatamente carta en el asunto y no haya pasado así de colado netamente hablan también de la gobernanza y acá tenemos que hablar de lo que es el programa de contribuidores hay un programa de contribuidores en discos de x infinity en donde se publican ideas se votan lo que es estas ideas y se tratan de implementar obviamente a lo que es futuro muy similar a lo que se hace en el foro de commonwealth con lo que es aquí ese este sistema de contribuidores está más diseñado para la gente que uno no le puede medir lo que su contribución en cuanto a tokens sino a qué tan participativos son dentro de lo que es comunidad ecosistema como desarrolladores etcétera pueden postular cualquier persona a lo que es este programa de contribuidores mencionando cómo contribuyen propiamente tal a lo que es el ecosistema no es que alguien lo vaya a meter de colado pilutado no tienen que contribuir al ecosistema para participar en lo que es este programa de creadores y creo que la verdad hasta ahora ha funcionado bastante bien hay personas de todo el mundo acá mencionan incluso eventos que se vienen a lo que es futuro menos mal que ya no tenemos cobit y esperemos que no vuelva o sea está todavía el cobit se entiende que ya no estamos con las restricciones así que los eventos presenciales están ocurriendo y esperemos que para latinoamérica hayan bastante más eventos yo soy de chile y en chile axi infinity no es muy popular a diferencia de otros países en donde si están estos eventos como brasil argentina incluso méxico o en perú y espero que a futuro igual se terminen haciendo y equipos también de lo que es latinoamérica se metan a axi infinity ya equipos como de equipos de brasil que tienen que son profesionales league of legends están inaugurando equipos de x infinity de web 3 gaming hay equipos de argentinos como lo que es team queso y ya también tiene su área de axi infinity y hay otros equipos en tanto norteamérica como cloud nine que tiene su edición en europa como method hay en diferentes también regiones esperemos que más equipos también en latinoamérica vayan creando sus divisiones porque sin duda que va a haber mucho competitivo para lo que es web 3 gaming a futuro no solamente a x infinity hay torneos de spider tanks los que juegan gods un change también también lo competitivo que es y los torneos que están ocurriendo y el día es por de parte de x infinity no solamente origin creo que también el resto de los juegos va a seguir creciendo axi gol es muy competitivo y la verdad que veo futuro bastante más torneos de lo que es este juego yéndonos un poquito más abajo hablan de japón que voy a pasar bastante rápido porque dudo que mis viewers sean de japón y aquí voy al punto para cerrar el vídeo que creo que es lo más importante y lo quería dejar para el final porque quiero dejarlo para las personas que netamente vieron todo el vídeo y hasta hablar un poco de la infraestructura de running network mencionaron que ese lanzamiento el 2001 hoy día está de cumpleaños lo que es ron hoy día está de cumpleaños lo que es el lanzamiento la red de running network así que es un día muy importante no sé si hacer un anuncio hoy día no sé si lo que es el liquid youtube pool se lanza hoy día pero estamos muy prontos a lo que es el lanzamiento del dpbos en lo que es el saigon testnet saigon testnet básicamente es el testnet de running network que deja probar proyectos probar contratos probar diferentes transacciones pero ahora cómo está funcionando todo antes de ser lanzada la running network esto es muy importante para desarrolladores obviamente dentro del builder program y para personas que están probando aplicaciones o para futuros juegos o estudios que se vayan a implementar dentro de lo que es la running network el th también tiene una red de testeo de esto y la mayoría de las redes en sí tienen redes de testeo así que es muy importante obviamente que exista hay un programa de validadores porque también tiene que ser probada de muchas formas para los que quieren estar participando dentro de ellos de hecho dicen que hay 250 aplicaciones para estar participando en ella y aquí hay un punto muy importante que menciona que están trabajando con world class gaming studio para ser implementados dentro de lo que es la estructura de lo que es la running network así que el partnership ya con algunos estudios que están por abajo todavía no se mencionan todavía no son anunciadas encuentro que está bien está mal porque nosotros queremos saberlo y entiendo que no se pueden ser anunciadas quizás porque la verdad no pueden hasta tener algo ya más robusto preparado recuerden que dentro de poco se van a agregar lo que es el liquidity mining program de lo que es ron así que se viene lo que es el staking de ron con sus diferentes pares y ojalá futuro también el staking de ron individual así que atentos a eso díganme qué les pareció chicos lo que es el developer update y sobre todo lo que más me interesa saber cuál juego del builder program están más esperando jugar cuáles son los que más ansiosos están por jugar si es a cross lunacea si quieren ver ya los torneos de axi dol si quieren jugar tactic art si quieren jugar lo que es axi quest etcétera o si están como yo ahorrando por comprarse una tierra y jugar lo que es la temporada 1 de axi homeland nos vemos chicos y espero que este resumen del developer update que lo trate a hacer lo más corto posible les haya dejado más claro todo lo que ha progresado axi infinity en este último tiempo y sin duda subo muchos vídeos criticándolos he subido bastantes vídeos también duro en cuanto a crítica pero creo que este resumen igual nos da un énfasis de todo lo que se ha progresado el último año y ya las bases están sentadas creo yo para que el lanzamiento de diferentes juegos lleguen a la ron y network este 2023 no creo que lleguen rápido no va a ser durante el q1 es muy probable que vengan dentro del q2 y 23 específicamente y esperemos que sea con el inicio de un futuro bull market si es que se viene